Miren lo que les traigo acá Elevator Action Taito Corporation Un juego creado y distribuido por la empresa Taito Un juego sacado en el año 1983 de plataforma ¿Qué teníais que hacer en este jueguito? Era muy simple Metámosle algunas fichas y vamos analizándolo Player 1 podíais jugar de dos players simultáneos O sea, no simultáneos, disculpen De dos players por turno Ya, vamos a jugar uno Supuestamente este compadre era el agente 17 que se llamaba Otto Y él llegaba a lo más alto de todos los rascacielos De los rascacielos de agente enemigo del gobierno Donde él tenía que recolectar la información secreta de algunos... En algunos pisos En este caso teníamos que meternos las puertas de color rojo Podíamos saltar, disparar Y el salto era como una patada ¿Ven? Miren aquí, ese compadre se cayó Podíamos cortar la luz Fíjense esto Ah, le quería pegar la cabeza con eso Ahí cortamos la luz No sé qué serviría a cortar la luz en realidad Chucha, se me pasó Voy a morir Voy a morir 7, ya bajemos ¿Qué más podemos hacer aparte de cortar la luz? Cuando tú cortas la luz Cuando tú cortas la luz Voy a morir ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a dar ese compadre Miren Una patada de ninja Al estilo 8-bit Andaba con zapatitos rojos Chaquerita café Era como bien chistoso el compadre Ya Bueno, aquí los ascensores los manejamos a discreción ¿Ven? Y de repente podíamos hasta aplastar a los monos Ahí entramos en otra puerta Recuerdo que este juego fue uno de los primeros que había en mi vida En una... ¿Cómo se llama? En un local de juegos de video O sea, de máquinas de arcade Donde está también el Kung Fu Master El Mon Patrol El Tropical Angel Y había otro más Que era un compadre que tenía que ir a agarrar un... Una pluma de un pájaro Bueno, aquí vamos a agarrar otra puerta más Perfecto Claro, y este estaba ahí Claro, un juego del año 83 1983 Yo tenía 5 años, po' guau 5 años lo habría visto como los 7 Que jay, guau Era un pollo, guau Mira, ahí casi me llega un balazo en las patas Lo había varias veces en otros lados Como lo típico en la playa Porque en la playa había muchas... Muchas máquinas de arcade Lo había en Fantasyland también Aquí en los altos En varios lugares lo tenían Uy... Oh, cacharon, casi me morí Ahí entramos otra puerta Ahí entramos otra puerta Bueno, obviamente si llegamos al final del... El edificio abajo Y no teníamos los planos secretos de todos los pisos Nos mandaba a devolvernos Teníamos que volver a buscarlos Así que teníamos que ser bien... Bien precaídos con tener todos los pisos sacados del... De los documentos Mira, ahí llevamos el piso 3, 2 De aquí llevamos el piso 1 Bajamos al subterráneo Ese es el final del juego, eh Bonus 1000 Y ese era el final Pues ahí lo terminás y lo dás de vuelta Bueno, después empezás a meterte en otros pisos más Donde... Eh... La dificultad aumentaba En el sentido de que los monos te disparaban más rápido Eran más... Más entusiasta con el tema de que te quieren puro eliminar Disparaban agachados también Y aparte de pie Entonces como que... Ese era el nivel de dificultad Ahora... Si ustedes se meten en Youtube Pueden ver... Pueden ver varios videos de compadres Que llegan súper lejos Nivel ventilante Todo lo cuento No es nuestro caso hoy en día Que... Queremos demostrar... Eh... Hasta donde llegamos Sino que más que todo... Eh... Analizar un poquito el juego Ver que... Que detalles tenía Como por ejemplo Me acabo de dar cuenta Que el detalle... Del edificio Cambia de color Ahí entramos de nuevo a otra puerta ¿Por qué habrá sonado, eh? Tup, tup, tup Ahí viene otro compadre Aquí hay que tener mucho cuidado Porque también se agachan Acá O sea en el nivel 2 Otra puerta A ver... Ahí murió A ver... Podemos aplastarlo A ver... Quiero que... Quiero que vean como se aplasta Ahí miren... Cacha... Que gaysa... Vean... También lo había visto... Este... Este juego lo había visto En comerciales antiguos Uh... De... Donde decían... Si usted... No tiene su casa resguardada Lo pueden asaltar y cosas así Mostraran imágenes de este juego En comerciales antiguos De carabineros Cosas así Yo creo que mucha gente De los años 80 Lo recordará Harto este juego Bueno... ¿Qué más les puedo contar? Pues salieron varias versiones después... Uh... Oh... Me caí Salieron varias versiones de este juego Puta... Salió para... La Nintendo NES Aquí... Puta... Salió para la... El Game Boy Advance también Para la ZX Petrum MSX La SG-1000 El Commodore 64 Y... La Atari 2600 Puta... A mi gusto... La de NES igual es buena La... La... La de Nintendo NES Como una de las mejorcitas Bueno... A ver... Bueno... Ahí tenemos que esquivar esa bala Esperar el ascensor Aquí no se les vaya a ocurrir saltar Porque no se puede saltar de un lado otro Se cae ¿Ven? Que divertida la música No... No se que nombre reciben estos juegos Que no se acaban nunca Que son... La misma onda del Pac-Man O del Dic Duc O todos esos juegos que no tienen final Porque estos juegos no tienen final O sea... El único nivel que tienen Es... Es que... Va aumentando la velocidad del juego Y... Y... Los monos se ponen más brigios Nada más Mira... Casi... Me llega una bala Me conformo con llegar al edificio 3 Si... O por ejemplo... Rally-X también El nuevo Rally-X Que... No... No tenía final Avanzáis Avanzáis No... Ahí parece que puedo saltar hacia allá Porque no... No hay... Oh... Oh... Maldito gusano Vamos Oh... 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 Morimos Y ahí se acabó Y ahí se acabó Oh... Todavía tenemos chance ¿Eh? Maldito agente secreto Vamos ¿Saldremos del edificio con vía o no? ¿Qué creen ustedes? Mira, mira Mira como están enfermos los jóvenes por matarnos No... Nooo... Estaba muy prigio ya Bueno y estos juegos no tenían continuación ni nada ¿Ven? Y ahí partida de nuevo y todo el cuento Bueno Espero que les haya gustado un poquito este... Corto review de este jueguito Eh... Si quieren pasar un rato agradable Viendo hasta donde llegan Puta... Este es como la oportunidad para decir Yo llego al nivel 11 Al nivel 2 Y todo eso Pero... Si se meten a Youtube Claro van a ver a otros compadres Que están... Están niveles súper avanzados Y que los monos Los enemigos Disparan como que si fueran metrallitas No va a quedar imposible Te sale un mono y no podías hacer nada Entonces es como cuando ya los juegos Se tornan imposibles Y es como que te decían ya Para la ficha Deja tu puntaje aquí guardado Y ándale Así que... Eso fue estimado Espero que les haya gustado este pequeño review De este jueguito Eh... Tengo entendido que también salió una nueva versión En la... En la Xbox Arcade Que no a mucha gente le gustó el remake Que no tiene nada que ver con el juego Hay una versión que es el Elevator Action 2 Que se puede jugar de dos players simultáneos al mismo tiempo Que es bastante entretenido Donde podéis manejar a tres personajes Más ratito se los voy a mostrar En otro video Y... Y claro yo... A mi juicio ese... Ese juego de la... Del... Del Elevator Action 2 Es mucho mejor que... Que... Que el Elevator Action que hicieron de remake Que le pusieron ya weas 3D Que el mono se ve como... Diferentes cámaras Que se aleja la cámara Para allá y para acá wean Y como que... Como que pierden el sentido de arcade wean Onda... No sé wean Los buenos trataron de hacerlo bacán así Pero tan tan bacán Que se... Se les pasó a la mano Y a mi no me gustó O sea... Lo vi en un... En un review de juego Y... Pero no es lo mismo Trataron de darle como el mismo estilo al personaje Como pueden ver acá abajo en el... Flyer En el flyer del juego eh... Trataron de diseñarlo como... Como el personaje que sale ahí Pero no... No está... No tiene nada que ver wean Hay que probarlo en realidad Habría que probarlo Yo... En lo personal no lo he probado Estoy siendo en todo caso Projuicioso en ese juego Pero... No me rinca mucho A lo mejor la publicidad no fue muy buena Bueno yo igual me entusiasmé un poco aquí jugando al... Al elevator Ya... Ya... Estoy como... Estoy como llegando abajo de nuevo A ver... Veamos si llegamos y... Veamos si podemos pasar el segundo nivel por último Una segunda oportunidad Mira... Ya llegamos de nuevo A ver voy a tratar... Oh... ¿Qué pasó? Bueno... Servió pa... Pa que vieran eso... Servió pa... Pa que se dieran cuenta que... Que... Que si se te queda una puerta atrás... Te mandan de nuevo a buscarla... Mira el hueón volado... Y esa puerta yo también la... La registro... No a ver... Claro no la vi... No pueden caer las puertas rojas... Ahí está... Uh... Vamos... Cache ya los monos se están agachando... Pero no son tan rápidos como... Como eran en el nivel 2... Que disparaban súper rápido... Uh... Vamos... Ya démonos una oportunidad más... A ver si conocemos el nivel 3 por último... Ya... Vamos... Bien... Nivel 13 hueón... O sea... Vamos... Corre... Arranca... Cortemos la luz pa que no nos vean... Que bueno nos van a ver hueón... Estoy más alumbrado en el ascensor... Vamos abajo... Nos vamos a quedar ahí... Recuerda... Mira ahí vienen hueón... Uh... Vamos... Buen disparo... Preciso... Uy... Vamos, vamos... Que se puede... Vamos, vamos... ¿Habrá sido alemán el... El agente secreto este? Uh... Vamos, 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 vamos... Ah... Pura acción nomás... Pura acción... Puta se me va el ascensor... Vamos... Igual es como divertido... Porque tiene como... Su momento el jueguito... Buen... Bonus 1000... Ese es el final del juego... Si ya lo... Lo vimos dos veces ya... Ya... Con que llegamos al tercer nivel soy feliz... Vámonos nomás... Rajao... ¿Qué será eso que sonó? Como que te dan una vida... Yo creo que sí... Es una vida extra... ¿Para dónde voy? Ya po... Ponte abajo para aplastarte... ¿Qué es que hay? Matar a un mono aplastado... Vámonos... Vámonos... Ya... Aquí bajamos por las escaleras mecánicas... Mira... Otro más... Toma... No... No... Me va a poner ahí... Me puede aplastar el ascensor cuando suba... Este monito sí que está... Terriblemente pixelado... Vean... Vámonos... Ven... Ven para acá... Vámonos... Oh... Me llegó toda la bala... Estamos en el 16... A ver... En cuál seguimos... Ah... El mismo... Ya vamos... Llegamos al nivel 3... Chao... Esta pasada... Oh... Aplastado a su amigo... Muerto... Que satánico... Faltó... Solamente la sangre nomás... Uh... Puta... La weá... Por estar esperando... Weá... De juego... De mono... Ya vámonos... Son un cacho... Toda gente secreta... Vamos... Ya... 13... 12... Entonces... Chao... Y lo terminamos... Vamos... Vamos... Vámonos... 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 Y ahora... Ah... El otro guay me va a disparar... Y me va a matar... Métete adentro... Ah... Quedamos la bala... ¿Qué te creís que me venía a disparar? Por debajo... Ya... Voy a tener que ir allá... A buscar la... La puerta roja... Que está ahí... Vamos... Ya... Oh... Uh... Justo... Buena, buena... Ahí viene otro weón... Ah... Patada de ninja... Vamos... Que se puede... Vamos... 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 Mira ese weón de allá... Se cayó... Mira hay una puerta acá... Vamos a matar a este weón... Nos vamos a caer adentro... Hasta que el ascensor... Nos venga a buscar... Weón... Oh... Salió solo... Ya... Ahí murieron... Por estar preocupados los monos... No puede avanzar... Mira ese weón... Ese weón está al acecho ahí... Yo creo que me va a matar... Voy a meter un balazo... Mira este otro weón... Vamos... Estamos al final... Vamos... Oh... Oh... Weón... Ya... Vamos... No... Uh... Podría haber muerto aplastado... Vamos... Estamos justo... Estamos justo... Vamos... Oh... Me llegó en toda la KSS... Oh... Ya me va a ver... Puebota ya... Bueno... Espero les haya gustado... La aventurilla en elevator action... Y vamos a estar jugando... Otro jueguito del recuerdo... De este tipo... Espero les guste... Cuídense que también... Chau...